Acompañado de su comitiva, Miriam y el relacionador público también, me imagino, de la Junta de Vecinos del sector de ya de Mincha. Él va a sacar las fotitos para dar testimonio también de este aporte que nos vienen a hacer desde Mincha. Bueno, le pasamos el micrófono mejor, o si no vaya a cansar aquí, saludamos a José Quibel, a Miriam, ¿cómo está? No, José, dejo el micrófono de su mano, cuéntenos. A ver, primero que nada, muy buenas noches, he escuchado ahí a la basada que nombraron Mincha, y un señor me preguntó qué era, ¿sería un animal? ¿Qué me llamaron a Mincha? Mincha es un pueblito que está al fondo de la comuna, en el extremo sur, un pueblo chiquitito pero con un tremendo corazón. Bueno, nosotros hemos trabajado tres años ya en esta causa de la Teletón, y escuchamos hace siete días que no se iba a hacer Teletón porque el terremoto y el maremoto y el tsunami, y todas las cosas que ha sufrido el país. En realidad es así, nosotros también lo hemos sentido. Pero si bien es cierto, ese sufrimiento es pasajero y las cosas materiales se recuperan. Pero la causa que nos convoca hoy día es la otra causa de los que desgraciadamente nacieron para sufrir. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser solidarios, ¿cierto? Y contribuir con un granito de arena para que su vida sea más llevadera, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos organizamos con las instituciones en Mincha. Las señoras han hecho lotas, socaitillas, churrascas, tortillas, etcétera, etcétera, etcétera. Los señores han hecho rayuelas y también hicimos un rodeo hoy día. Y anoche tuvimos una bailada espectacular. Pero vamos al grano de golpollo, ¿no es cierto? Así es. Ya no sabemos cuál es la meta, pero... El aporte generoso humilde de Mincha es de 2.400.000 pesos. ¡Aplauso para Mincha Morte! Esa cantidad increíble, 2.400.000 pesos. Pero qué fantástico, qué extraordinario. Bueno, realmente ha sido un trabajo. ¿Qué nos puede decir usted, Miriam? Bueno, con el peño todo se puede. La verdad es que hemos pasado malos momentos, pero esto también nos sirve para recuperarnos y para gastar cada día mejor. Así que ánimo y que nos vaya su caliente. Ojalá que superemos la meta. Bueno, con este tremendo aporte de Mincha le queremos agradecer todo el trabajo realizado. Realmente es una localidad, un sector que siempre se ha preocupado. Bueno, y agradecemos a ustedes que son los que hacen cabeza en todo esto.